A un mes de las elecciones en Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, Morena ganará sin duda cuatro y su oposición quizás solo dos de esas que están en juego. En Quintana Roo no ha habido cambio desde el arranque. Mara Lezama, por Morena y sus aliados, gana por mucha diferencia y casi casi sin despeinarse. En Oaxaca, el morenista Salomón Jara ganará sin duda con la ayuda de la división del PAN, que en esta ocasión no quiso hacer alianza con PRI y PRD. Julio Menchaca ganará en Hidalgo, encabezando la alianza de Morena-PT Verde y el PAN al Carolina Villano del PRI-PAN-PRD, pues nomás no levantó el vuelo y por primera vez en la historia de ese estado, el PRI no gobernará. Teresa Jiménez del PRI-PAN-PRD ganará con mucha diferencia el estado de Aguascalientes. En Durango, la elección se ha ido cerrando muchísimo. En este momento, Esteban Villegas del PRI-PAN-PRD va adelante de la morenista Marina Vitela, pero solo por tres puntos, así que esta elección se definirá con final de fotografía. Y en Tamaulipas, Américo Villarreal de Morena-PT Verde lleva una cómoda ventaja de 10 puntos sobre César Verástegui del PRI-PAN-PRD. Así que solo Durango está muy cerrado y la podría ganar cualquiera de las dos alianzas. Al final, el marcador será de 4 a 2 para Morena y en todo caso el partido oficial podría ganar 5 de las 6 que están en juego. No hay más.